Voy a empezar, después voy a pasar la palabra a Andrés. Voy a compartir mi pantalla y como ya he dicho, Miguel, estos programas efectivos de control de pérdidas y disminución de pérdidas de agua es un cambio no solo de cómo se manejan los datos, pero también cómo los equipos van a trabajar en conjunto, cooperar. Entonces, la movilidad de los datos es clave. No es solo cuestión de almacenar datos, pero también de cambiar estos datos, información y tomadas de decisión. Y como bien dicho, con el reto de los recursos humanos, eso se vuelve más crítico porque mucha gente tiene mucho conocimiento en sus cabezas, pero no está almacenado en datos. Entonces, la transformación digital va a impulsionar esto. Y voy a presentar un poquito de la agenda que voy a presentar en conjunto con Andrés. Los retos, mejores prácticas, el papel de transformación digital y cómo comenzar. Y para presentar un poco de los retos y mejores prácticas, Miguel ya presentó algunas cosas, pero voy a hacer una recordación. Estamos hablando de pérdidas de agua o agua no contabilizada. Esto va a ser muy importante para identificar las estrategias que se hacen necesarias. En un sistema de agua nosotros tenemos usualmente una planta de tratamiento, una planta de clarificación, una planta de disfrutaje y un sistema de bombeo. Y para este proceso hay costos, costos energéticos, costos con productos químicos para traer, sacar el agua de los guíos, del subsuelo hasta los usuarios. Y usualmente cuando se pone esta agua en la red, nosotros vamos a suministrar esta agua a los clientes, la ciudad, también hay entes de gobierno como hospitales, universidades que también necesitan de agua, pero que también hacen uso de esa agua y también por fin las pérdidas de agua. Y esto es muy importante entender ese tipo de destino de agua para entender si es pérdida de agua o no contabilizada. Los usuarios de agua usualmente pagan las facturas, pero el gobierno y las pérdidas de agua no traen ningún retorno financiero para la empresa que está operando ese sistema. Entonces nosotros podemos decir que este conjunto, donde nosotros tenemos gobiernos que utilizan el agua, medida o no medida, pero no pagan por el agua, y esas pérdidas como agua no contabilizada, no revenue water, no trae retorno financiero para las empresas. Pero hay una diferencia, que estas pérdidas de agua son de hecho, las fugas de agua son las pérdidas. Entonces es muy importante entender esto porque hay distintas estrategias para cada uno de este tipo de pérdida. Y eso está más claro en el balance hídrico de IWA, donde nosotros pensamos en volúmenes de agua. Entonces este todo es el volumen que pone en distribución y hay consumos autorizados y las pérdidas de agua. Y cuando nosotros vamos avanzando, hay los consumos autorizados y factorados. Este es el agua contabilizada. Y las pérdidas de agua más los consumos no factorados son las a la agua no contabilizada. Y las pérdidas, nosotros tenemos pérdidas reales y aparentes. Las pérdidas aparentes son como echos de medición, echos en los consumos de medidas o echos en la adquisición de datos y fraudes. Ya que estamos hablando de digitalización, esto es muy importante porque la adquisición de datos, los datos pueden incluir errores, esto es un reto de la digitalización, y por fin las pérdidas reales, que es donde están las fugas, las rupturas, los desbordamientos de tanques. Entonces hay acá distintos tipos, tipificaciones de pérdidas, donde hay distintas estrategias para atacarlas. Y antes de empezar a hablar un poco sobre esas estrategias, otro reto es cómo vamos a medir estos volúmenes de aguas perdidas o aguas no contabilizadas. Entonces la manera tradicional es por porcentaje. Entonces pensamos en partes o partes de ese volumen que fue suministrado en ese sistema y nosotros sacamos lo que no se fue contabilizado y nosotros tenemos un porcentaje. Esto es una manera muy eficaz para explicar esto a la población general, de cuán eficiente es el sistema, pero muchas veces esto no es la mejor manera de presentar ese volumen de agua que estás perdido. La otra manera es por metro cúbico, conexión día, y cuando vamos a ver este mismo ranking, nosotros vamos a ver que hay países que están cambiando de posiciones por medio de cómo estamos mediendo la agua que está perdida, que no está contabilizada. Entonces esto es muy importante entender cómo medir y voy a explicar por qué hay también que se compensa en esta otra manera de medir el agua por metro cúbico, conexión día, porque el sistema, como se ve más adelante, va aumentando las pérdidas a lo largo del tiempo por temas de la infraestructura que está sobre estrés y se rompe. Y también hay, por esto hay un concepto de pérdidas que no son posibles de disminuir. Entonces, muchas veces puede tener un porcentaje alto, pero el volumen metro cúbico es bajo. Y otra cosa que es importante también entender es que los locales y micro también hacen diferencia. Como podemos ver acá, nosotros tenemos países, esta es una media, no es un valor exacto, pero cuando vamos a investigar países como Brasil, Brasil, Belfort, Rojo, en Brasil, Rio de Janeiro, tiene como porcentaje de pérdidas más de 80%, y cuando vamos para São Paulo, tenemos poco más de 20%. Entonces, esto es importante para entender que la manera como se está gerenciando el local va a impactar mucho estos índices de pérdidas. Y acá en este ranking podemos ver que incluso en Latinoamérica hay locales donde la gestión de las pérdidas está como top en el mundo, como São Paulo, Santiago, Monterrey. Entonces, esto es importante para entender que cuando estamos hablando de pérdidas de agua es un tema complejo. Entonces, muchas veces se piensa que es como encontrar, buscar una aguja en un pallar, pero nosotros podemos hacer esto más simple, más fácil con algunas estrategias. Y hay estas estrategias para gestión efectiva para pérdidas técnicas que son publicadas por el IWA. En resumen, son cuatro pilares. La gestión de presión, el control activo de fugas, detección de fugas, la velocidad de calidad de reparaciones o la planificación en plazo de mantenimiento, y gestión de infraestructura, gestión de activos. Y si podemos hacer un ejemplo, si nosotros podemos dividir el sistema grande en varios subsistemas más pequeños, como zonas de presión o distritos de zona de medición, para mejor control de fugas de agua, el tema no es tanto como encontrar una aguja en un pallar, y se torna un poco menos complejo, menos difícil. Y con el modelado hidráulico, con los datos que tienen de presión, de caudales, nosotros podemos hacer un modelado de fugas como demanda dependiente de la presión, y con eso nosotros podemos encontrar las zonas de presiones máximas y mínimas para gestionar esta presión. Y también el tema es que las zonas de fugas pueden ser identificadas en un modelo y pueden guiar las investigaciones de fugas y acelerar la ubicación exacta de dónde está esta ruptura. Porque una cosa es empezar a ser una campaña para encontrar esta ruptura, y esto sí es encontrar una aguja en un pallar, pero con el modelo hidráulico pueden encontrar estos hot spots, donde estas zonas de fugas que hacen más fácil identificar el punto exacto donde se hace esta pérdida de agua. Y hay dos categorías de métodos de calibración para ese tipo de detección. Una, la detección de fugas que ya existen o antiguas, que se hace como localización y tamaño de estas fugas. Y el otro es el alerta de nuevas rupturas o nuevas pérdidas, que es una cosa que antes voy a explicar con más detalle más adelante. Y el otro es el tema de diseñar y evaluar estrategias de gestión de presión por medio de simulación y reducción de fugas, de diferentes estrategias como la implementación de ubicaciones, alternativas de ubicaciones o configuraciones de válvulas de reducción de presión. Y esto, estamos siempre de presión porque la optimización de la presión del sistema puede reducir las pérdidas, ya que presiones mayores conducen mayores flujos de fuga y también causan más gastos energéticos. Y con el modelo digital y con los reglas digitales pueden intentar alternativas antes de ejecutarlas. Entonces, esto es un gran gaño de eficiencia y efectividad de las estrategias que se ponen en marcha para disminuir las pérdidas. Y, por último, hacer un análisis crítico de valor alternativo, de reemplazamiento y innovación de tuberías. Y, como esto va a afectar las pérdidas, esto es la cruz de Lambert y nosotros vemos en la parte gris el volumen de agua que podemos recuperar. La zona negra es el límite económico de reducción de pérdidas. Esto es muy importante porque nosotros podemos disminuir las pérdidas, pero si llegamos a este límite negro, es más costoso tener las fugas que disminuirlas. Y, por último, es que les comentaba en el ranking que las pérdidas y las inevitables, esto no se puede disminuir. Entonces, cuando nosotros ponemos en marcha las cuatro estrategias que estoy explicando, vamos atacando a esta área gris, una para cada una de esos tipos de estrategias, para que se reduce esta área y reduce el volumen actual de pérdidas. Y existe también el ILE, que es el índice de fugas de infraestructura, que mide también cuán bien se administra un sistema de agua para el control y reducción de pérdidas reales. Y esta es una relación entre el volumen anual actual de pérdidas reales y las pérdidas reales anuales inevitables. O sea, un ILE de un significa que el volumen de pérdidas reales es el mismo de la área blanca. Y a largo de plazo, como explicaba Miguel, que es un proceso continuo, nosotros vamos mejorando las mejorías operacionales, también van a generar ganancias económicas con ahorros de energía, de bombeo, productos químicos, de tratamiento, de facturación, que puede ser también reducir indirectamente también el nivel económico de las pérdidas y avanzar más y más con la eficiencia del sistema. Y como bien dicho Miguel, y la última parte es que este es un trabajo continuo. Estoy enseñando a ustedes la evolución de índices de pérdidas entre 2016 a 2021 en Lorena, en Sao Paulo, Brasil, que es conocida por un sistema que tiene una buena gestión de pérdidas. Pero podemos ver acá que hay una progresión de las pérdidas, tanto por porcentaje como por metros cúbicos, conexión día, porque tenemos que la infraestructura está estresada, se reemplaza la tubería, tendría que reemplazar tuberías que se rompen. Y si ellos no tuvieron una decisión de mejorar la estrategia, este índice de pérdidas tendría continuado a aumentar, pero en 2018 empezaron a mejorar y se disminuyeron y ahora vuelve a regresar. Entonces este es un trabajo continuo y como hemos visto en el ranking, el nivel de porcentaje no es tan importante para si se necesita o no de pérdidas, pero hay que analizar todo y para analizar todo necesita de datos, necesita de herramientas que pegan a esos datos y te tragan decisiones baseadas en informaciones y con que existe en la realidad. Y con eso voy a pasar a Andrés que va a explicar con más detalle las estrategias como los regímenes digitales y modalidades hidráulicas para controles de pérdidas. Perfecto, gracias Julio. Voy a compartir aquí mi pantalla. Un segundo. Perfecto, creo que ya está bien. Bien, nuevamente gracias Julio y bien interesante este marco conceptual y las métricas que nos comparte sobre el control de pérdidas alrededor del mundo. No me voy a detener mucho aquí hablando de los beneficios del control de pérdidas para empresas de agua. Guillermo Terradian estará tocando este tema en su presentación más adelante, pero efectivamente el control de pérdidas, y esto lo sabemos todos, es uno de los retos más importantes en nuestra industria, con grandes beneficios no solamente para las empresas de agua, sino también para la comunidad y el medio ambiente. Pero aunque los beneficios son claros, pues no es una tarea fácil que radica en encontrar el balance ideal entre las múltiples tácticas y estrategias existentes para lograr el mejor resultado posible desde los puntos de vista técnicos y económicos, como comentaba Julio en su exposición. Y en ese camino, cuando conversamos con nuestros usuarios, hemos encontrado múltiples retos, como los siguientes. A veces hay mayor énfasis en estrategias reactivas, que puede no ser la mejor idea. Por ejemplo, es imposible y económicamente inviable encontrar y reparar todas las fugas. Otra problemática es la poca visibilidad sobre el desempeño de cada estrategia. Por ejemplo, típicamente los balances de agua no se hacen con una periodicidad que permita introducir cambios para corregir el curso. También vemos que las empresas han invertido mucho tiempo y mucho dinero en capturar datos, pero es difícil aprovechar las sinergias que ofrece la integración de estos datos. Y a pesar de contar con muy buenas herramientas, la información para toma de decisiones no está a la mano de todos en las organizaciones. Es un poco información muy valiosa, pero de alguna manera oculta. Ahora, ante estos retos, recordemos de la presentación de julio esta metodología publicada por el Water Loss Task Force de IWA con los cuatro pilares para la reducción efectiva de pérdidas técnicas. Y en este momento yo le agrego las estrategias alrededor de pérdidas comerciales como un quinto pilar, aunque no hace parte, digamos, de la metodología, digamos, está enfocada en pérdidas técnicas, porque las pérdidas comerciales que en muchos casos representan la mayoría de volumen de pérdidas. Por ahí les quería pedir responder una rápida encuesta en la plataforma. Nos interesa saber cuáles de estas estrategias representan la mayor prioridad o el reto más importante para sus empresas hoy en día. Pueden encontrar ahí la encuesta en la plataforma de Zoom. Pero bueno, ¿cuál es la pócima secreta o la clave del éxito? La metodología de IWA ilustra que aunque cada sistema es diferente, las empresas de agua deben emplear algún nivel de actividad en cada uno de los pilares de estas estrategias. Sí se quiere mantener las fugas en niveles aceptables desde los puntos de vista técnico y económico. En otras palabras, un programa que se enfoca solamente en alguno de los pilares no tendrá el equilibrio adecuado para tener éxito. Y de la misma manera, la transformación digital debe ofrecer un enfoque integral a los programas de control de pérdidas para garantizar que los resultados sean realmente efectivos. Muy bien, ya tenemos entonces algo de claridad sobre cómo enfocar estas estrategias de control de pérdidas de una manera integral y balanceada. Profundicemos ahora un poco más sobre las aplicaciones y tecnología que pueden ayudar en este sentido. Como comentaba Miguel al inicio, en Bentley contamos con un amplio portafolio para la gestión del ciclo completo del agua para muchos tipos de infraestructuras, como vemos aquí, presas de agua, plantas de tratamiento, estaciones de bombeo, sistemas de recolección de aguas residuales, y obviamente para sistemas de distribución de agua, que es lo que nos ocupa con mayor énfasis en la sesión de hoy. Y hablando de ese apoyo integral a los programas de control de pérdidas, contamos con una solución bien robusta, comenzando con soluciones que son bien conocidas y muy utilizadas en la industria, en América Latina, en Europa, alrededor de todo el mundo para modelación hidráulica, como son Water Gems y WaterCat. Y como parte de la plataforma iTunes de Bentley, tenemos nuestro gemelo digital para operación de redes de distribución de agua, que se llama Watersite. En Watersite, como es común en la construcción de cualquier gemelo digital, integramos, como decía Miguel, información de sistemas existentes y que son relevantes para las empresas de agua. Entonces, integramos modelos hidráulicos, datos de sistemas de información geográfica, datos de telemetría, de los sistemas SCADA, medidores inteligentes, si se tiene esta tecnología, o datos de facturación alternativamente, entre otros. Watersite integra estos datos en una interfaz que está en la nube, con usuarios ilimitados, lo cual ayuda, de alguna manera, a derrumbar esas barreras de acceso que típicamente existen para cada sistema individual. Y aprovechando esos datos integrados, Watersite ofrece aplicaciones que cubren integralmente las estrategias de control efectivo de pérdidas, esa pócima secreta que discutíamos previamente. Y a continuación, veremos en detalle algunas de estas aplicaciones. Bueno, no tan en detalle, pues en realidad son muchas, así que será una pasada rápida para darles una idea, pero si nos dejan sus datos en la plataforma de Zoom, podemos intentar agendar sesiones personalizadas para profundizar en cualquiera de estas aplicaciones. Bien, comencemos por las aplicaciones que apoyan la estrategia número uno, la gestión de presiones. Aquí sabemos que la sectorización es esencial, entre otras cosas, como comentaba Julio, para evitar las altas presiones consistentes que pueden conducir a fugas y roturas. Aquí integramos los datos del SIC, datos de telemetría, de macromedidores y sensores de presión. Y entonces WaterSight facilita monitorear el desempeño de la sectorización actual, por ejemplo, alertando sobre anomalías en el mapa de presiones. También es posible crear nuevas formas de entender el comportamiento de las presiones en el sistema, creando visualizaciones como la que vemos en pantalla, donde estamos combinando información de sensores de presión y valores simulados de presión en los lugares donde no tenemos sensores, todo esto en tiempo real. Por otro lado, WaterGames cuenta con un módulo que permite proponer nuevos esquemas de sectorización optimizados. Entonces, una vez el gemelo digital alerta sobre oportunidades de mejorar los esquemas de sectorización, las herramientas de modelación hidráulica nos permiten modelar escenarios para proponer estos nuevos esquemas de sectorización y para probar y mejorar la configuración, por ejemplo, de válvulas reductoras de presión. Bien, con respecto al control activo de fugas, veamos algunos ejemplos. Aquí vemos cómo WaterSight calcula automáticamente un balance hídrico que se convierte realmente en la columna vertebral de los programas de control de pérdidas. Nos da una gran visibilidad casi en tiempo real en la medida en que se puedan obtener los datos de facturación, por ejemplo, de manera más frecuente. Entonces, con esta visibilidad, los recursos para ejecutar las estrategias de control activo de fugas pueden ser priorizados de manera adecuada y puedo evaluar a lo largo del tiempo cómo están funcionando o cómo no están funcionando las estrategias que estoy aplicando y así poder aplicar ajustes en el camino. Tenemos también la detección de eventos de fugas o roturas en WaterSight, que lo que hace es entrenar un modelo analítico con datos históricos de sensores. Y de esta forma, cuando un caudal o una presión monitoreada por el sistema de telemetría presenta un comportamiento anómalo con base a esa analítica de datos históricos, entonces WaterSight nos alerta con toda la información necesaria para mitigar rápidamente el incidente. Y de manera similar, monitoreamos también el flujo mínimo nocturno para alertar aquí sobre sectores con alta probabilidad de fugas de fondo y priorizar así los trabajos de detección en el campo. Bien, y esta aplicación que también mencionaba Julio, que realmente cuando hablamos con los usuarios de Water Gems y de los modelos hidráulicos, es una aplicación que no es muy conocida. Esta facilita las investigaciones de campo para encontrar fugas. Lo que hace la aplicación es estimar una localización aproximada, como decía Julio, unos hotspots, con una rutina que involucra algoritmos genéticos, facilitando nuevamente las investigaciones de campo y no tener que buscar esa aguja en un pajar y encontrar mucho más rápidamente estas fugas con la ayuda de los modelos hidráulicos. Con respecto a estrategias para mejorar la velocidad y la calidad de las reparaciones, veamos algunos ejemplos. Vimos anteriormente cómo el gemelo digital, cómo Watersight, alerta sobre posibles fugas con metodologías analíticas. Pero la velocidad con la cual se pueden atender estos incidentes, estos eventos, es tal vez más importante. Entonces, el gemelo digital incorpora también un registro de eventos que es consistente con métricas y visibilidad sobre cuáles equipos son responsables por cada evento, el número de casos abiertos, los tiempos de respuesta, etcétera, lo que ayuda a tener obviamente un control más efectivo sobre la velocidad y la calidad de las reparaciones. Otro ejemplo es la manera como Watersight integra datos simulados en tiempo real gracias a la integración en el gemelo digital de los modelos hidráulicos con datos de sensores en una misma visualización como vemos aquí en pantalla. Esto mejora dramáticamente la toma de decisiones al contar con una visión mucho más completa del sistema. Y dando un paso más allá, el gemelo digital permite también simular escenarios operativos en línea sin tener conocimientos muy profundos en modelación matemática. Por ejemplo, se puede simular en tiempo real el impacto de una maniobra operacional de reparación, por ejemplo, ante una fuga, etcétera. Una reparación que es urgente y hay que tomar decisiones en el momento. Entonces, el gemelo digital hace una modelación hidráulica con apenas un par de clics indicando al operador los clientes que se quedan sin servicio o con bajas presiones durante la maniobra. Así tendrá herramientas para tomar decisiones de una manera muy rápida y eficaz. Bien, en cuanto a estrategias relacionadas a la gestión de infraestructura y aquí nos enfocamos mucho en apoyar estrategias proactivas de rehabilitación de tuberías. Watersite facilita entonces combinar los datos que ya están integrados en el gemelo digital, datos provenientes, como decíamos, del sistema de información geográfica, resultados de los modelos hidráulicos o datos de los sistemas de gestión de órdenes de trabajo, por ejemplo, con aspectos que describen o representan aspectos de probabilidad y consecuencia de falla para cada tubería con el objetivo final de formular planes de rehabilitación para el corto, mediano y largo plazo. Y finalmente, algunos ejemplos de aplicaciones que ayudan con las estrategias de pérdidas comerciales. Un tema en el cual nuestro partner Radian tiene mucha experiencia y nos estará contando más adelante. Pero les cuento con respecto a medidores inteligentes, si se cuenta con esta tecnología y la manera de integrar estos datos en tiempo real con el gemelo digital. Entonces Watersite entrena también un modelo analítico con las series históricas de datos de consumo para encontrar anomalías en grandes consumidores, por ejemplo, en los valores máximos diarios durante los últimos meses para una industria, para un centro vacacional, etc. Y para gestionar el parque de medidores, Watersite proporciona información valiosa para, por ejemplo, identificar problemas de dimensionamiento de medidores para priorizar campañas de reposición, para entender claramente el impacto y contribución de grandes consumidores y encontrar muchas veces errores de submedición que pueden tener un impacto significativo. bien, hemos repasado rápidamente, como les decía, esto es un tema muy amplio y podemos repasar con cada uno de ustedes de una manera más personalizada y profundizar en esta gran variedad de aplicaciones de tecnología que soportan los programas de control de pérdidas. Puede llegar a ser abrumador definir cómo tomar un primer paso, así que veamos cómo. primero, decir que cada empresa cuenta con sus sistemas y prioridades que son diferentes. Hay algunas empresas que van más adelante en su camino de transformación digital y hay otras que apenas están comenzando, así que la adopción de un gemelo digital es un proceso que es altamente personalizado, como comentaba también Miguel en su exposición. Entonces, lo primero en nuestra recomendación es priorizar las aplicaciones del gemelo digital. Esto depende de los objetivos a corto, mediano y largo plazo, pero también de la calidad y la existencia de datos de los diferentes sistemas que integramos en el gemelo digital. Un buen ejemplo de esto es el caso de Sabesp en Sao Paulo, bien interesante para ilustrar este punto. Sabesp tiene diferentes niveles de implementación de su gemelo digital para cada una de las cinco unidades operativas. Algunas de estas unidades se han enfocado entonces en los beneficios de la detección analítica de anomalías para minimizar falsos positivos, etcétera, mientras que otras unidades están más enfocadas en integrar modelos en tiempo real para mejorar la calidad de su respuesta operativa. Luego de priorizar las aplicaciones recomendamos también comenzar con un área de estudio acotada, por ejemplo, enfocada en un par de MAs o zonas de presión, etcétera. Esto nos permite capturar lecciones aprendidas para cada sistema en particular para después o tercer paso crecer la cobertura en un ciclo de mejora continua. Como comentaba Miguel, esta aventura digamos que esta aventura de implementar un gemelo digital es un proceso de constante evolución. entonces hay siempre un ciclo de aprendizaje y ajuste. La implementación de IGEA en Brasil es un muy buen ejemplo de una implementación como comentábamos de esta manera escalonada. Allí empezamos con una sola zona en la ciudad de Manaos en el Amazonas brasilero con aprendizajes que ya se están aplicando en la expansión al resto del sistema y otras concesiones que tiene IGEA en Brasil. Les dejo aquí otros casos de éxito en control de pérdidas que podrán consultar más detalladamente en la página de los premios Going Digital de Bentley. Allí podrán descubrir otras historias con retos similares a los que seguramente enfrentan en el día a día y las soluciones tecnológicas que permitieron resultados como los que vemos en pantalla. Reducción de índices de agua manufacturada, ingresos recuperados en facturación adicional, ahorros en costos de operación y consumo de energía, etcétera. Bien, ya estamos en el final. Los dejo con algunas ideas para tomar un siguiente paso y deberían estar viendo también ahí en pantalla una encuesta para que por favor nos hagan saber de su interés en explorar alguna de estas opciones. Primero, decíamos que cada organización es diferente así que los invito a tener una conversación con nuestros consultores, con nuestros partners para generar un diagnóstico personalizado según sus sistemas y prioridades. Segundo, podemos facilitar acceso a ambientes de prueba con modelos, sensores y datos reales para entender y explorar sobre esta tecnología. Y tercero, podemos también generar una propuesta y plan de acción con un alcance mutuamente acordado, bien sea en un área piloto o en su sistema completo. Bien, los debo entonces con David para introducir a Guillermo Barrera y de paso agradecer su participación y de parte de Radian en este evento compartiendo su gran experiencia en la ejecución de programas de control de pérdidas en la región.